Música Amigo, ¿te enteras de que va a salir una nueva Playstation 5? No, no mentirí, típico Ah, hola a todos chicos y chicas del canal de GAMPING Y en la sección de... El trío... GAMER Exacto, pues el día de hoy... Música ¿Qué raro? Bueno, pues el día de hoy nos traemos noticias de última hora Exacto Tienes noticias de la época, ¿verdad? Traemos un nuevo video para el canal Y esta vez va a ser de unos audífonos Vamos a por... ¿Quieres tomar? ¿Quieres tomar? Sí ¿Quieres tomar? ¿Quieres tomar? ¿Quieres tomar? ¿Quieres tomar? ¡Wooow! Bueno, pues... Estos son los audífonos que vamos a hacer la recena Para qué consolas pueden servir Y pues estas consolas... Bueno, estos cons... Estos audífonos... Estos audífonos... Estos audífonos... Estos audífonos... Amiguito, ¿para qué consolas sirven estos audífonos? Eh... Pues... Lo que... Solo... ¿Pero qué? 10 bots Sí, eso es... Esperen... ¡Tonto! ¡No estoy! ¡Hay un entregado! ¡Presidio! Ven, ahorita volvemos ¡Gracias! ¡Gracias, canta! ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué fue! ¡Chicos! Al parecer vamos a tener un unboxing mejor Y es de estos audífonos de la marca DreamHair de Exalt One Y estos son para Xbox Bueno, acá dice Son compatibles para Playstation Vita Playstation 4 Xbox 360 Nintendo Switch Y dispositivos móviles ¿No hubo? Y... Estos nos dicen de que acá atrás Tenemos para subir el volumen del sonido de la consola Y... Y también... ¿Qué trae acá, Hugo? ¿Qué trae? ¿Qué hiciste? ¡Guau! ¡Guau! Es una... Como una... ¿Colita, no? ¡Sí! ¡Miren! Ah, este es a lo que nos referimos Es como una antenita Que nos va a servir para hablar O a ustedes Para hablar con sus amigos Eh... En vez de hablar en el chat Y... Pues... Vamos a abrirlo, ¿no? ¿Sí? ¡Sí! 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 Bueno... Pues aquí vemos Los audífonos Eh... Que la verdad se ven bastante bien Son como claseados Eh... Acá tenemos El... ¡Sí! 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 Así que tenemos Eh... Ahora... Este... Para cubrirlo Tenemos este... ¡Ah! ¡Sí! 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 ¿Qué dice tú? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo, 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 yo... Dice no Eh... Drinking Girls Exacto Y entonces Vamos a sacarlos Wow Chicos Estos audífonos Están Guadísimos Si ustedes Si ustedes quieren audífonos No tan caros Este... Termino en medio Les sugiero estos Ya que En donde nosotros los encontramos En Radio Shack Están A 500 pesos Y estos audífonos En vez de... Miren ¿Ven que hay audífonos Que te permiten Escuchar muy Muy alto El volumen Y así Pero no escuchas Lo que te dice tu mamá Y de pronto te da Unos altos moquetazos ¡Ja ja ja! Unos altos moquetazos Pues En este caso Estos audífonos Este... Son entre Los audífonos Que solamente tienen Una de estas Así Y entre los que tienen Muchos sonidos ¿Y por qué? Porque estos audífonos Este... Porque estos de audífonos De aquí Pues estos audífonos Pueden... Puedes escuchar el juego Y al mismo tiempo Puedes escuchar Lo que te dicen Estos papás O no sé Alguien Lo que te quieran decir Pues Se escucha bien Y eso es el medio Acá también tenemos Este micrófono Que nos permite Rotarlo hacia arriba O como hacia abajo Bueno, bueno Miren Miren Acá Acá Los tiene Los tiene puestos Bueno, bueno Hola, hola Y también Este... ¿Qué creen? Si ustedes Son adultos Y no tienen cabeza Pequeña como nosotros Pueden Hacerlos más grandes Sí Yo tengo Un audífonos Y pues aquí tenemos Los audífonos Este... Disculpa, vida Es una más clave Lo que se puede poner Pero nosotros Los dejaremos Así Y pues Esto sería El... El unboxing El unboxing De los audífonos Y En el caso De que no puedan tener Estos audífonos Gamers Pueden tener Estos Los que ya Los que ya tienen De celular Sirven para Para La Nintendo Switch El Xbox Porque he probado Y también Nuestros amigos Han probado Estos audífonos Estos son buenos Pero si tú Tienes Dinero Para Para esto Como 360 mil Te sugiero Que te compres Estos Y probablemente Tal vez luego Podemos hacer El unboxing De algunos De algunos Dos audífonos Que sí No Y ¿Qué más hubo? Este ¿Tienes alguno Que no te llegan A ver? Sí Vamos a mostrar Este Como se verían Con Alguien que juega En el consola Y Se los vamos a mostrar Bueno pues Acá tenemos Un amigo Que nos va a probar En este caso Los audífonos Y Desde Vamos a ver si Se va ¿Tienes alguno? Debo Ok Este Al parecer Se está siguiendo Lo que estaban diciendo ¿Cómo escuchas el juego? ¿Lo escuchas bien? Muy bien ¿Quieres bajar el volumen? Ah Pues sí Bien Ok La verdad Está bastante bien Esto es audífonos Como ven La experiencia Es buena Pueden escuchar Perfectamente Este Juego Ah Y por cierto Ya en el set Tenemos Tenemos Nueva Nueva mesa ¿No? Nueva mesa Y Pues así sería El unboxing de hoy Y pues bueno Chicos En este caso Hemos acabado el video Espero que les haya gustado Tanto como a nosotros Hacer este video Eh Hasta el final Va a haber un blooper Así que Espérenlo Y pues Hasta el próximo ¡Blooper! Sí ¡Blooper! ¡Bloopers del video! De hoy Nico ¿Te interesa que te va a salir Una nueva Playstation 5? ¿No? Ah Hola chicos y chicas De Game ¿No? No ¡Sí! ¡Ah! ¡Ya! De nuevo ¡Demonios! Es un blooper ¿Y qué más hubo? El de ¿Tienes alguna Puedes decirlo? ¡estonio Bueno Pues De nuevo Pues bueno A este ¡Bpenos pitadro! ¡Bpenos pitadros! Cnsinn ¡Suscríbete!